Aleluya Lo que yo siento aquí es mi ser Una alabaza de adoración Es lo que yo canto para ti, Señor Mi corazón se debe expresar Lo que yo siento aquí es mi ser Una alabaza de adoración Es lo que yo canto para ti, Señor Te alabaré con la palabra Ven, salvador, porque tú eres mi amor Y alabaré Ven, salvador, porque tú eres mi amor Te alabaré con la luz Con este canto te quiero decir Que yo te amo con la luz Mi corazón se debe expresar Mi corazón se debe expresar Lo que yo canto para ti, Señor Te alabaré con la luz Mi salvador Y alabaré con la luz Mi salvador Y alabaré con la luz 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 Y que felicidad somos Que le mande Dios, poder en Dios es su amor Y que felicidad es eso, vamos, vamos Dios Que le mande Dios, poder en Dios Sí, sí, 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 poder en Dios Sí, poder en Dios Vamos, vamos, vamos Sí, sí, poder en Dios Y que felicidad es eso, vamos Sí, sí, poder en Dios Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y que felicidad es eso, vamos Y que felicidad es eso, vamos Y eso no me irá el poder 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 ¡Adiós! 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 ¡Belga la duma! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 con el grupo de brindad de coles coles la tabla de batalla de batalla de batalla de batalla de batalla de batalla y con el griego aquí está mi vida Dile a él, dile a él, dile a él, dile a la que está vivida. Otra vez, sacanar un glúebre cantante. Otra vez, tacanca noxac la guanima. Irramazan, darabal, subele, beso. Irracatala, magandala, vay, sorre, lebe, 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 lebe. Guau, hay actividad llena que chale el Espíritu Santo de Dios Guau, hay no es por gusto que chale el Espíritu Santo Comacta bendiciones y no preparare que chale el Espíritu Santo de Dios Comacta bendiciones y no preparare que chale el Espíritu Santo de Dios Guau, hay no es por gusto que chale el Espíritu Santo de Dios Guau, hay actividad llena que chale el Espíritu Santo de Dios Guau, hay actividad llena que chale el Espíritu Santo de Dios Guau, hay actividad llena que chale el Espíritu Santo de Dios Guau, hay actividad llena que chale el Espíritu Santo de Dios dos días, Padre. Bendiga, Padre. Bendiga la vida a mis hermanos, Padre, que me patrocinaron. Bendiga, Padre, a los dos ministerios de alabanza, transfiguración, Emanuel. Bendiga.